Cumple dos años y en poco tiempo se ha consolidado en el gusto de las y los chiapanecos, como uno de los restaurantes más concurridos por su visión de enaltecer la cultura mexicana. Es Montaditos. Cumplimos dos años ininterrumpidos en el lugar más mexicano de todo el estado. Gracias al gusto de todos ustedes. Estará con nosotros la banda Tierra Sagrada, una de las bandas de viento, bandas al estilo sinaloense más consolidadas que tenemos en toda la República Mexicana. Nació en la incertidumbre, pues la pandemia llegó y paralizó todas las actividades. Sin embargo, Montaditos resistió. Al principio teníamos esa incertidumbre de que en qué momento se iba a terminar el confinamiento y todos los detalles. Ya estaba todo preparado, ya estaba todo invertido en Montaditos. Que la verdad, hacer un lugar de este tipo no es barato. Es una inversión, la verdad, muy grande. Y pues bueno, sí nos tenía muy preocupados dentro de la pandemia, pero pues gracias a nuestro creador se quitó y luego se empezó a recuperar todo el rollo. Es el lugar ideal para degustar botanas de Chiapas y de México. Ahí se escucha el género popular mexicano y se disfruta del convivir entre amigas y amigos. Cuando viene el comensal aquí, nuestro cliente, la verdad, se queda maravillado porque se encuentra en un ambiente muy campirano. Y como quiera que sea, las raíces las tenemos arraigadas por ahí genéticamente. Sabemos que venimos del campo, de algo de la música agrupera, la música de rancho. Y pues aquí en Montaditos te encuentras un ambiente precisamente así, muy mexicano. Montaditos abre a la una de la tarde y la música en vivo empieza a las cinco de la tarde. Hoy, que es su aniversario, el Grupo Estelar, Tierra Sagrada, se presentará para el deleite del público. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. CC por Antarctica Films Argentina